¿Tenemos otro chelit? Y esta. Creo que tenemos otro chelit. ¡Oh! ¡Hola amigos! Bienvenidos a... ¿Falta uno? Pues abuelo... ¡Sí, un motor! ¡Vaya baladón, chicos! ¡Vaya baladón, niños! ¿Qué ha pasado? Pues chicos, tenemos un reto preparado que donde cae el balón tiene premio premio especial y pasado por agua con la colaboración de Adrenalin así que tenemos muchas ganas de empezar, ¿no? Y vosotros de verlo, así que mamá... ¡Mete! ¡Mete la intro! ¡Allá! ¡Me he insultado otra vez! Pues eso amigos, ya tenemos todo preparado aquí colocados nuestros aritos es muy sencillo tenemos como siempre la zona de tiro donde está el conito y ahora viene ya lo importante, Adri a ver, tenemos la ruleta de los colores que por ejemplo un ejemplito por ejemplo aquí rápido mira sale en el rojo ¿vale? Tenemos cuatro lanzamientos para darle y meter el baloncito en el aro rojo importante si lo metéis a la primera es premio especial o globazo a cada uno a que queráis a tanto puede ser que tú le tires un globo o a Iván a mí o a mamá o a mamá no, mamá no si no lo metes en la primera y por lo que sea cae el balón en otro aro te llevas un globazo de los chiquititos ¿vale? si lo metes a la segunda te llevarías un globazo y dos sobres si lo metes a la tercera te llevarías dos globazos un sobre y si lo metes a la cuarta te llevarías un megaglobo gigante y un solo sobre más o menos si eso no os ha quedado claro lo vais a ver ahora así que es bastante sencillo o repetirlo escucha es importante saber esto que si tiras al rojo por ejemplo que te ha tocado el rojo y lo metes en el verde te lleva el globazo te llevas megaglobo no lo llevo normal ¿vale? así que amigos comenzamos con el viviaco amigos va a comenzar Iván así que primero Iván tiene que activar la ruleta digital que tenemos aquí digital porque mira porque tengo va a salir naranja pues si sale naranja tiene que repetir uuuh ha salido nada o se lo damos en amarillo tira otra vez venga tira otra vez ahora va a salir verde tiqui 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 azul Iván tiene cuatro lanzamientos cuatro lanzamientos para meter el balón en un aro azul en el que sea que sea azul y si no el globazo primer lanzamiento Iván vale Iván no me vas a dar a la primera uuuh nada solo se lleva el globazo si lo mete en un aro que no es el suyo que lo sepáis lo voy recordando mientras vamos haciendo la primera ronda dale un poquito más fuerte Iván no 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 esto no es como otros vídeos este siempre desde aquí no vale aproximarse hola ha sido el último vale Iván te llega un lanzamiento si no te vas a llevar el globazo gordo va a caer el globazo gordo va a caer el globazo gordo vale uuuh al rojo jajaja bueno mola porque no sabe de qué va el juego así que para él es guay Iván como ha sido muy guay para ti te vas a llevar solo un sobre sin globazo bueno amigos como Iván es muy chiquitín y ya bastante hacen esto de los retos es muy bien que lo hacen chicos a que si Iván un sobrecito pero luego en la siguiente puede haber globazo a él a él no a ti no a mí no porque me moja a ver que te ayude el hermano trae a ver que nos sale Iván no sé quién es es que no sé cuáles son los otros todos del Girona todo el Girona morales cállens guampe reini vaya 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 tres pero tenemos a Teres Tegen pero tenemos a Teres Tegen ya cortelazo aquí venga continuamos Adri te toca amigos el turno de Adri aquí como siempre muchísimo aire a 40 grados se hace un aire de la leche dale oh rojo ojo rojo tienes ya sabes cuatro lanzamientos bueno Adri tienes cuatro lanzamientos demuestra tu técnica y si no te vas a llevar globazos eh venga primer lanzamiento uy casi si la amarilla se lleva globazos y además de los buenos uy nada así voy a probar con la mala probar con la mala a ver si vas a ser turdo ahora mira hemos descubierto ahí tres siempre hemos descubierto que Adri es turdo vale para los entrenadores del año que viene Adri es turdo así que Adri tienes un sobre pero también tienes dos globitos bueno primero ha pensado bien mamá ha dicho primero el sobre y luego el globazo con los dos globitos ha dicho Adri a ti te has tocado de la champions a ver que eres alibacito a ti luego y luego ya no eres tan condescendiente luego a ver globazos para todos también para ti hombre nos tenemos que mojar todo hombre no correa sanusi ah mira de teoría coita coita cripto malen huelle sesengón sesengón bueno muy bien ping pong alesander los estás leyendo al revés alesander y de brin y maret vale vale ponte por allí ponte el arito rojo que te vas a llevar dos globazos chicos momento globazos chicos dos globitos chiquititos no está mal Adri tampoco hace mucho calor ahora no porque hace aire ojo que de aquí salimos malos va eh ojo que no se arrepientan espérate vamos que es que es loco no si fue un pollo mal si fue un pollo mal que vergüenza bueno me toca ni tiradme ruleta a ver chicos qué color le toca a papá azul vale 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 azul 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 ¿qué pasa con esta batería? yo creo que yo quiero darle a la primera para lanzarle un globo gorda mamá no a mí bueno vale pues a ti yo me voy a ver el falde ojo oye vamos vamos ¿qué pasa? oye mamá no ha dicho a tu hijo no ¿quieres tú? vale pues te quedas ahí vamos a ver qué tal globazo gigante megaglobo chicos recuerdo que el megaglobo o premio especial tiene otro tiro bueno te llevas premio especial no pero si pusas la opción megaglobo sí así que Adri en el arito azul Iván vamos a hacer una prueba la tengo que lanzar y cogerla donde estás a ver si se revienta o no se revienta oye no hemos probado esto no no hemos probado no si se te rompe guay si no te lo voy a tirar otra vez a ver eso no se rompe ome luego no se va a romper déjame déjame no yo te lo reviento yo te lo reviento ven que no bueno déjame déjame yo te reviento me cago en la leche así que me mojo yo más me mojo yo más tengo verde es verde madre mía estoy por el trollo perdido chaval me toca después de ponerme perdido ahora voy a otro azul vale la misma que te ahora que más nada segundo tiro nada y al tercero aquí todos nos vamos a mojar si yo no acierto me tiene ahí en el tercero son dos globos dos globitos y un sobre ya que bien globazo para papá me he tocado globazo me he tocado globazo sí globito chiquitito a ver eso no se revienta ay madre que bruto no a ti no pégalo un bocado no 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 le pégase un bocado así no me vas a romper la cabeza ay madre me vas a batirar las cervicales espera yo me lo reviento Mica me cae en la y yo también que toque bueno ya nada le tocaría a Iván ¿no? sí Iván te toca la ruleta de la fortuna a ver Iván le toca a ver a ver a ver a ver a ver me va a tocar el rojo azul también azul Iván ojo y ahora va a haber también globo para ti no sí Adrián vale para Adrián vale válido ven aquí no se lo damos válido se lo damos como válido sí a la primera como válido sí es premio especial o globazo ¿qué prefieres? es premio especial premio especial no es tonto así que venga se lo damos como válido a Iván voy a por el premio especial Iván Iván premio especial ¿qué puede ser Ivancito? ¿qué puede ser? ¿qué es eso? el que decía muy bien muy bien Iván y como ha selecido toma dos aquí uno con la nariz y otro con el pie como ya Iván ha usado el premio especial le toca el turno a Adrián momento ruleta de colores ojo la presión ¿eh? otro azul azul otra vez y luego papá también lo toca oye 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 escucha 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 mira mira se me detuvo un globito se me detuvo un globito eso está ahí casi dentro ¿no? se me detuvo un globito sí 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 ahora no claro ahora no ponte ahí pero si a ti te gusta que va que va que va que va que va no 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 que no se arrepienta pero bueno pero bueno pero si no te he mojado hay que decir que no lo hemos dicho los globos son biodegradables osea desaparecen pero aun así los vamos a coger Me toca Me toca Otro Otro globo Quédate por ahí Amigo, quédate por ahí Quédate por ahí O sea, Adrián pasando con agua ¿Dónde estabas? ¿Dónde era? ¿El rojo? El rojo Otra vez, eh A ver si está ahí No, no, no No me mojo yo ¿Qué voy? Me cago en la leche ¿Qué pasa a mí? ¿La moja tú? Otra vez, mira Será sin vergüenza Te queda el último Estás un poco papá, ¿no? Oye, va buena, va buena Va buena, va buena Se lo damos o no se lo damos? Sí Vale, pues esto lleva sobre Y mega globo ¿Quieres? Vale, pues mira Entregamos el sobrecito Voy a ir a por el mega globo Adri Se han pegado ¿Dónde están los demás? Vale, mira lo que sería Salen Y Bom Botami Salen ¿Hay dos o qué? ¿Pero hay dos? No, porque hay más Pero es que no puedo Ah, ¿qué te ha pegado? Tranta agua A ver, trae Agua Agua Uy, que te lo froto No joder, es que no se puede Tapón ¿Pegamento o qué? Bueno, los voy a sacar Kudus Kudus Toma esto Tienes alaba, chaval Alaba Kudus Alaba Atati Musiala Kamada Fernando Tabata Jorker Y Kudus Y esta ¿Para? ¿Pongo? A tu sitio Muy bien, muy bien, muy bien Ay, que suficiente A ver, voy a intenta poner Me dejo Que yo no me quiero No, no se la vas a pasar Esta vez se la vas a reventar así Así también, sí Es que se la pase Yo no sé si se va Entendiendo a pasar Sí ¿Con pase? No Vale, pues ahora sí Reventándolo Ostras ¿Pero por qué no mojo yo más? Esto es un desastre Bien empapado Amigos, sobre todo Suscribiros Dadle a me gusta Que es muy importante Para el canal Que le deis a me gusta Así Youtube nos pone Como más arriba De todo el mundo Más que Ibai Y saldremos Para ver si es en el canal A ver chicos Me toca a mí Dígame la ruleta Que estoy empapado No sé por qué ¿Dónde está la ruleta? Aquí A ver, dígale a la ruleta Tiquitiquitiquitiquit Verde, verde, verde Verde Que te quiero verde Venga va Suscribete esto Iván Iván, anímame Sí Antes le he metido a la primera ¿Eh? ¿Qué? Mamá, si le he metido a la primera No Sí, a mí ¿Qué voy? A mí todo Tengo un guante Tengo un guante Tengo un guante No Elijo globo a quién A mí, a mí Elijo globo a quién Pinto, mamá Pinto, mamá Pinto, pinto A ver mamá Levanta la mano Mamá no quiere No, no Venga va Para ti otra vez Es que yo le mojo a él Y luego me mojo yo ¿No? Globato Amigo ¿Qué viene esto? Primero así amigo Mega globo Que voy a intentar lanzárselo Otra vez A ver qué tal nos sale Esto ¿Has ido aquí? Te la mando Sí, porque va al verde Te la mando Luego tengo otro tiro más Lleva Tienes que cogerlo ¿Vale? ¡No! Bueno, no sirve No sirve Otro No sirve ¿Quieres otro? No, así no sirve ¿Vale? Tiro otro tiro ¿Qué voy? Chimancito Voy al verde Aquí otro verde ¿Aquí es verde? Venga pa Que tengo un guante Oye Uy Dame Casi Segundo tiro Voy por el tercero Cuarto tiro Si no lo meto Me toca mega globo ¿No? Sí Exactamente ¿Qué voy? No hace mal ¿Pero qué es eso? Le pego un pase Ya ves Mega globo para mí Tienes que para mí Tienes que fallar A ver A ver Venga globo A ver si se A ver Tíramelo Tíraselo A ver si Para arriba A ver si se le revienta No ¿No quiere reventar? Vamos a ver Es que eso ¿Qué ha pasado? Está saliendo por la boca Pero por qué esto No hace troncia Son buenos ¿Eh? Hombre Es que ¿Qué queréis? Son de cumpleaños Es que no son globo Para eso Pues parece que sí Ahora sí Me hemos caído Madre mía Me hemos caído ¡Presaos! A ver Turno de Iván A ver Momento ruleta para Iván Verde Ivancito Verde A ver Iván Iván con su valor Iván quieres un globazo No Vale Tiene claro Ahí ya Bueno, 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 bueno Ahí lo he tomado nada Vale Estás caído al suelo Con telonza expansiva Es un pedazo de tino Bueno Mira Pero que fuerte Mira Pero bueno Oye Bueno, bueno Ahí va Un poquito más despacio Venga Qué buena chaval Qué bien Qué buena Mira Mira ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué increíble! El valor azul Iván Te llevas, Iván ¿Sabes cuántos sobres estás a llevar? Dos Dos Y el globazo para quien elijas Para Y luego me voy un poco yo mal Vale, pues primero los sobres Ya sabéis que Ivancito Como es más chiquitín Tiene un poco de premio especial Y un tratamiento Mucho más especial Venga, tú abres uno Y el hermano abre otro ¿Vale? Es Ah, no Se parece a Chiquitlis ¡Oh! ¡Qué luches! ¡Chiquitlis! 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 ¡Uy, no es Balón de Oro! Eh, yo... No, no ¿No? ¿No? Javier Agüeres Cerca Sergi Guardiola Reynildo Reynildo Lati Castellano Juan Jambú Daniel Rodríguez ¡Waah! ¡Nos ha engañado Reynildo! Bueno, bien, Iván ¿No? Vale Y ahora Globazo Amigos Chicos Chicos, chicos, chicos Chicos Ya no lo digo mucho Venga, Iván Toca Mega Globo Mega Globo Esto lo dejamos aquí Venga, va A estrujar Estrujar, estrujar Mira cómo es aparte, Iván Sabe que... ¡Aaah! ¡Esta ha sido buena, eh! Me ha asustado hasta yo Toca el turno de Adri Que está empapadísimo Iván no le peces la espalda Que te va a hacer daño Amarillito, amarillito Vamos a animar al hermano ¡Aaah! 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 ¡Premio! ¡Premio especial! ¿Premio especial? ¿O globazo? ¿Qué quieres? ¡Premio! Aparte de saltar como una ranilla ¡Premio! ¡Premio especial! ¡Premio especial! ¡Premio especial! Bueno. ¡Bueno, bueno! Neyma Venga, me toca a mí La milita de papá Me toca a mí Amarillo Vale, vale ¡Amarillo, Brasil! ¡Amarillo Brasil! ¡Voy a ello! Amigos y me te vacía A la mamá Y me acaba de decir Iván Que quiere Mega Globo voy al amarillo vaya he perdido el toque he perdido el toque que va que mal yo te pego ahí como con rosca pequeña venga voy al del fondo al del fondo de ahí al del fondo de casa el último lanzamiento si no me lo hago para mi voy a usar tu balón para ayudarme ojo 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 es un poco de trampa eso pero bueno ha servido mega globo y un sobre para mi mega globo quieres tu mega globo vale pues si tu quieres el mega globo también el sobre para ti voy a por el sobre o mega globo primero sobre primero toca el momento de los sobrecitos bueno del sobre al pequeño Iván a ver que tenemos mira que ha apañado como es un balón de oro si no si dime ese no es el balón de oro a ver vamos a decir este Jorgensen si ese balón de oro del tipo ganja uy casi eh un balón de oro mira Blakeway otra vez si esa se había visto muchas veces bueno morrayita la familia y ahora Ivancito le toca el globo amigos mega globo Ivancito para Ivancito aquí a ver ah Iván con lo grande que es eso espérate apretarle la cabeza vale 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 pinche ahí arriba corre si con las manos vamos ahhh 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 Iván oh Ivancito Venga, voy a poner los sobres. A ver los dos sobres. Hola. ¿Quién está más cerca de los dos? Yo. Pues tú, de momento, este. ¿Tú cómo estás? Ah, bueno, las manos las tienes muy mojadas. A ver, venga, dale. Os abrieron el sobretodo. Pablo Matías. Jorge Sampaoli, que ya no está. Samu Castellano. Cabanil, Samu Alvino. Ay, no ha de seguro. Dice que Maximović. Maximović. Tenemos otro cheliz. Creo que tenemos otro cheliz. ¡Oh, la invencible! Mira, no me da ni cuenta todavía. Tienes la invencible. Mira que está saliendo. Pero bueno, tiene el otro. Cheliz. Cheliz, ¿no? La invencible, amigo. Wow, qué chula. Si la queréis, nos podéis comentar cositas en el vídeo y os la podemos mandar. Sé que mamá estas cosas no le hace mucha gracia, pero es lo que hay. Invencible para vosotros. Comentáis que la queréis y haremos un sorteito. Ha, ha.